country gears uno de los grupos más queridos de los últimos años con un estilo dulce y muy interesante se ganó el corazón y el cariño de muchos fans es por eso que el día de hoy les hablaré de country girls es verdad el origen de este grupo se dio en 1999 con el nombre de country musume y producida por tanaka yoshitake pero la etapa de origen será tema para otro vídeo el día de hoy les hablaré del renacimiento como country girls así que comencemos hello project había visto nacer varios grupos solistas unit desde el nacimiento de morning musume en 1997 y es así como la trayectoria de nuestras queridas country gears comenzó en 2014 nuestro ya conocido zunku a inicios del año mencionó que deseaba revivir country musume el cual tuvo muy mala suerte en sus momentos de vigencia y fue satoda maya ex integrante del mencionado country musume quien el 11 de febrero anunció las audiciones para el grupo durante la sesión del concierto de la gira hello project 2014 winter pero también anunció que ella no sería parte de las actividades del grupo mientras que el 7 de agosto se anunció que culminaron las audiciones sin éxito alguno y es el 5 de noviembre que por fin se anunciaron quiénes serían parte del grupo y nada manaca de 16 años y amaki riza con 17 años ambas de hello project en shusei que que es que lo proyecto en shusei bueno estoy seguro que casi todos que ven este vídeo lo saben pero para los que no que lo proyecto en shusei es un grupo de entrenamiento previo al debut establecido por la agencia a front group dentro de hello project también fueron anunciadas morito chisaki de 14 años shimamura uta también de 14 años y oseki mai de 12 años siendo ellas de la audición de morning musume 14 y por supuesto su gunaga momoko en country gears tras eliatus de berri scoge en el hello project codon party 2014 goodbye and hello 31 de diciembre se dio su primera presentación con un nuevo tema y también el primero y toshku te gomene es en esta presentación que medio fandom o tal vez más quedaron encantados con shimamura uta quien en el intro del tema demostró una ternura absoluta robando el corazón de casi todos los fans en esta gira también presentaron su tema koi doboron llegó el 2015 año del gran debut de country girls sus presentaciones con ambos temas también serían parte de la gira de conciertos hello project 2015 winter dance mode y happy emotion que inició el 2 de enero mientras que el 4 de marzo en el hello project station se reveló el adelanto del vídeo de itoshiku te gomene mientras que koi doborou se reveló el 11 de marzo siendo lanzado como primer sencillo el 25 del mismo mes una curiosidad bastante interesante es que en el vídeo de itoshiku te gomene nos revelaron de una forma algo sutil cuál serían los colores oficiales de cada integrante este sencillo llegó al tercer lugar del ranking semanal y su disco con mayor aceptación el 28 de febrero y primero de marzo country gears actuó junto con el resto de grupos de hello project en el berri scoge matsuri donde se hizo tributo a berri scoge días antes de su último concierto concierto en el que cantaron temas de este grandioso grupo pero la racha de mala suerte de las country volvería el 12 de junio se anunció debido a desacuerdos con el contrato entre la gerencia y la familia de shimamura uta ella dejaría el grupo una pérdida muy grande ya que ella fue quien captó más atención de los fans a pesar de este duro golpe el grupo continuaría el 24 de junio country gears actuó en el tv tokyo music festival junto a muchos otros artistas el 5 de agosto country gears lanzó su segundo sencillo wakateru no ni gomene y tamerai summer time ambos temas sin uta-chan continuando con el estilo dulce que tenía el grupo desde el primer sencillo su primera gira de conciertos country gears life tour 2015 inició el 19 de julio y culminaría el 28 de agosto el 26 de septiembre el concierto hello project new effects 2015 junto a kogushi y subaki factor y a partir del 13 de octubre darían otra gira alrededor de todo japón llamado country gears life tour 2015 aquí fui yo el 5 de noviembre durante el primer evento de aniversario de country gears en shinryukuu se anunció que es una kim usubu y yanagawa nanami se unirían al grupo como nuevas integrantes ambas niñas maravillosas que también salieron de hello project kenshuisei el 18 de febrero country gears realizó una actuación conjunta con idol renaissance para la sesión doble color 11 en shinjuku blaze el 9 de marzo country gears lanzó su tercer sencillo uri world in love koigwa magnet y gran dar un anata ni mucho siendo este el primer single de yanagawa nanami y de funaki musubu tal vez uno de los favoritos de los fans o por lo menos de mí se anunció que country gears sin momoko y subaki factory participarían en un nuevo musical titulado kisetsu suruhodo aisteru donde también participaría su doho masa la puesta en escena fue del 25 de marzo al 3 de abril pero las malas noticias no se dejaron esperar el 28 de abril se anunció que inabamanaka se tomaría un descanso de las actividades de country gears debido al asma después de consultar con sus médicos se dijo que regresaría a country gears cuando se recuperará de su enfermedad pero el 4 de agosto se graduó del grupo otro golpe fuerte para el grupo el 28 de septiembre country gears lanzó su cuarto sencillo doodateli no y namida no riquets un sencillo maravilloso durante el concierto de country gears live tour 2016 fuyu en shinjuku el 5 de noviembre y el segundo aniversario de country gears como se venía a venir su naga momoko anunció que se graduaría de country gears y hello project así como retirarse de la industria del entretenimiento el 30 de junio de 2017 para poder dedicarse en su carrera de educación el 8 de febrero country gears lanzó su quinto sencillo y el último de su naga momoko good boy bad girl pero las cosas se pondrían peores cuando el 9 de junio se anunció que country gears cambiaría a un nuevo sistema después de la graduación de momoko morito chisaki yanagawa nanami y funaki musubu se unirían a otros grupos de hello project como integrantes oficiales mientras que yamaki riza y o seki mai se centrarían en sus estudios country gears se presentaría principalmente en vacaciones escolares y días festivos además de esto la mayoría de sus sencillos se lanzaría en formato digital aún así country gears actuaría en la gira hello project 2017 summer el 26 de junio a través de un episodio especial de hello project station se anunció que morito chisaki se había unido a mordi musume yanagawa nanami se había unido a yus 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 y funaki musubu se había unido a un germen pero claro no todos se tomaron estos cambios a bien sólo hay que ver la cantidad de dislikes que tiene el vídeo de ese anuncio finalmente su naga momoko se graduó de country gears y de hello project en el concierto llamado su naga momoko lax live arigato o tomo daichi al aire libre en odaiba el 30 de junio haciendo un vistazo por sus primeros pasos en el mundo del espectáculo declaró que vivió más de la mitad de su vida siendo idol frente a ocho mil personas el concierto contó con la participación de los grupos de hello project en un festival dedicado a una sola idol a partir de aquí casi todos consideraron que country gears comenzaría a desaparecer no por la falta de momoko sino por la decisión de hacer que las actividades del grupo se hicieran por fechas específicas el 11 de agosto lanzaron la canción digital con amaiki girl y el 24 de diciembre lanzaron el sencillo digital kai te wa keiste no i love you pero las participaciones de country gears como grupo no cesarían de los conciertos importantes de hello project como son el hello project 2018 winter hello project hina fest 2018 hello project hello fest 2018 y un largo etcétera el 24 de agosto country gears lanzó dos canciones digitales juntas tituladas matenai after five y kasa wo sasu senpai aún con todo esto las malas noticias continuarían y es que el 2 de noviembre yanagawa nanami anunció que se graduaría de yus yus y hello project evidentemente también de country gears en marzo de 2019 country gears lanzó su primer mini álbum season el 2 de enero en el concierto hello project 20 aniversario hello project 2019 winter y se lanzó a la venta el 6 de marzo el 11 de marzo yanagawa nanami se graduó en el concierto yus yus and country gears live yanagawa nanami sotsukyu special en sep tokyo el concierto contó con ambos grupos ya que nanami pertenecía a los dos esa noche nanami se despediría con una gran sonrisa el 24 de agosto country gears lanzó dos canciones digitales juntas tituladas one summer night manatsu no kenshin y natsuhiro no pale y para colocar el último clavo del ataúd el 18 de octubre se anunció que todos sus integrantes se graduarían de country gears y el grupo suspendería posteriormente todas las actividades el 26 de diciembre de 2019 después de su concierto country gears live 2019 y toshku te gomene en line cup shibuya ya que sus integrantes mantuvieron conversaciones con la gerencia durante todo el año sobre el futuro del grupo se dice que esta decisión se produjo por la decisión de algunas integrantes yamaki risa se retiraría de la industria del entretenimiento a favor de conseguir un trabajo o se kimai planea postularse a la universidad y continuar las actividades en el mundo del espectáculo una futura graduación de funaki musubu dan yerme y hello project que debía ser en marzo de 2020 pero se pospuso y morito chisaki continuando actividades en morning musume pero como recalco eso se dijo el 4 de diciembre antes de suspender las actividades construir lanzó su último álbum recopilatorio country gears daisenshu ichi finalmente el 26 de diciembre las chicas se graduaron del grupo en el concierto country gears live 2019 y toshku te gomene con unos vestidos hermosos y muchas lágrimas un bello concierto que dio fin a este hermoso grupo grupo que desde el inicio sufrió diversos obstáculos y que con el country musume continuó con un legado de mala suerte en su trayectoria si gente lo sé las teorías de por qué se llegó a este final del grupo no faltaron considerando que yamaki risa haría una participación en el primer music video del grupo idol coye cosmos que pertenece a la marca fron viendo que sería integrante del grupo haciéndonos creer que ella sí contaba con tiempo disponible para un grupo y las constantes apariciones de oseki maya en diferentes eventos de hello project sospechoso verdad pero también las ventas nunca lograron superar su primer sencillo de la mano con un mini álbum con muy baja aceptación y su último álbum bastante regular estos últimos reflejos de la poca atención que se le dio al grupo control gears tenía el potencial de mucho más de ver nuevas integrantes desarrollarse en el grupo pero no se dio tal vez nuevas integrantes harían revivir al grupo o simplemente no dejarían que se hundiera como se hizo un grupo lleno de mala suerte pero que nos dejó hermosos temas que nunca olvidaremos gracias control gears pero este vídeo se termina aquí recuerden que hay una encuesta vigente sobre cuál es el mejor music video de control gears el link se los dejo en la descripción de este vídeo estará vigente por una semana más y verán los resultados en un próximo vídeo como lo dije al inicio del vídeo queda pendiente un vídeo sobre control y musumen así que suscríbanse al canal denle like al vídeo compártanlo con toda la gente linda que le gusta control gears si tienes pedidos o sugerencias déjalo en los comentarios nos vemos en la próxima chao ¡Gracias!